Una casita de jengibre Y no se me ocurre nada mejor que hacer la gaming house de KLG En versión casita de jengibre Les cuento por qué tengo esto Estaba en el supermercado y me encontré en la sección de ofertas Muchas de estas cajas muy muy baratas Y dije, bueno, por qué no, ya no es navidad, pero será Va a ser muy raro, pero me van a ver Aquí estoy, estoy dos veces Estoy dos veces, esto es muy extraño Nadie está dos veces en Supreme Stream, pero yo sí Así que primero voy a mover esto La voy a poner Canta esta mierda de hacer artes plásticas Y me saqué puros siete Vamos a ver cómo me llevan bien las putas artes plásticas Muy te obrigada por que estén aquí conmigo Aquí jugando, o sea, aquí viendo cómo armo esta puta weá Y pueden ver que esto trae un montón de cosas súper divertidas Ya pueden ver que quedó súper cáncer, pero bueno Espera, es que si lo... Creo que se va a ir para abajo Si lo... Ahí está KLG, cabros KLG Ventana, ventana, ventana Shit Pero si me quedó hermosa la ventana Nooo Nooo La puta la weá Yo sabía que iba a la ley de Murphy La puta madre La puta mi hermana La puta mi puta hermana Ya estoy yo hermoso Miren Cada L6 Cada L6 Ya, ahí quedó más pasable Parece más G Si, ahí se ve más G Ahí se ve más G No sean mierda No sean pesados Parece un caballo, miren Oli Me quedó súper bien Miren esta mierda Mira Quedó súper parecido Güeyes Así es como se hacen pendejas ¿Cómo mierda? Esperan que esto se pegue Se resbala Miren Antes que se caiga Antes que se caiga Antes que se caiga Go Kaleke Go Kaleke Sin manos, mami Voy a hacerle un 360 Para ver si se puede Y que se caiga así Ahí quedó Concha, no Se cayó la parte de al lado Ya, pero esa ya la vieron No Mi casa Mi casa La parte de adelante La parte de atrás De una ventana No A la mierda A la mierda Ahí estaba Julio Julio Estito Ahí estaba Elion Estaba el Bear Me cayó en el pelo Estaba el primo El misfitcillo Estaban todos Estaban todos Y murieron En un trágico Accidente No me importa Ahora que vea que los quiero Yo les voy a decir Go Kaleke Go 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 Fuerza este año Espero ganen Espero verlos Ahí triunfando Y salud Mmm Pero que rico Que está Mmm Les pueden ver Mis manos Están negras Quedó bueno, ¿no? Go 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 go